En esta vida, podemos tomar diferentes decisiones Hay diferentes caminos Pero todo depende de cada uno de nosotros Eso está en tus manos Cuánta gente muere ahora por la causa de las drogas Que al final terminan atándose una soga al cuello Porque ya no aguantan más esta vida que votó Toda su felicidad por una simple probada De algo que no les faltaba, no necesitaban Eso estaba ya de más Lo hicieron solo por dejarse llevar por los amigos Que al final terminaron viviendo como enemigos Esto le pasa a cualquiera y a ti te puede pasar Por eso por tus cheradas nunca te dejes llevar Una vez que entres en el vicio de las drogas Sentirás en tu garganta un gran nudo que te ahoga Y tendrás problemas siempre para toda tu vida Puedes entrar en el túnel pero no encontrarás salida Tus caídas eran más comunes con mucha frecuencia Y verás que por tu culpa se arruina a tu descendente Tu conciencia estará suce y ya no sabrás ni qué hacer Y un pequeño cigarrillo tu vicio empezó a crecer Y ahora cómo lo abandonas si no puedes detenerte Si no te han matado no es porque has tenido suerte Es porque Dios se protege y te ama como tal Agradece que te quede aunque siempre hagas el mal Reflexiona ya, deja las penas atrás Cuando olvides el pasado tu vida encontrará paz Ya no caigas en el hoyo del que acabas de salir Mejor siga el buen camino y aprenderás a vivir A seguir, a luchar por lo que siempre has querido Demuestra perdón hasta el último que te has vendido Al que le has mentido, dile ahora la verdad Así todos tus errores se empezarán a enmendar Para que no los vuelvas a cometer nuevamente Y antes de hacer algo esté 100% consciente Tu mente y tu corazón se habrán juntado Porque al recibir a Cristo todo está solucionado Así que si te dicen solo pruébalo No hagas caso, piensa que ellos son los que te llevan A los malos pasos, las drogas nunca te traen nada bueno Lo que le das a tu cuerpo solamente es puro veneno Además por eso puedes perder lo que tienes Y dejar a un lado todo lo bueno que te conviene No frenes, sigue adelante y deja el mal camino Que todos tenemos éxito escrito en nuestro destino Dependerá de ti si lo quieras cambiar o no Yo te sugiero que lo sigas con la ayuda de Dios Las drogas te empiezan dando malas amistades Para luego hacer que con el dinero siempre les pagues Terminan dándote problemas para tu salud Luego estás dos metros bajo tierra en un ataúd Es lo que pasa ahora con muchos adolescentes Que se salen del estudio solo por no usar la mente Conscientes de que lo que están haciendo está mal Pero solo porque Darwin no se detiene ni van No hagas eso, tienes un futuro por delante Tal vez puedes ser maestro, un médico o un cantante Debes saber elegir muy bien a tus amigos Lo que en las buenas y malas siempre van a estar contigo Esos que te apoyarán donde quiera que tú estés Sin importar los fracasos, las deudas o la vejez Aquellos que te van a guiar por un buen sendero Aceptando que tu vida siempre será lo primero Considera que una gran persona y alguien especial Y no escuches nunca aquellas voces que vienen del mal Porque tú eres alguien que vale más que una adicción Si te metes en las drogas solo encontrarás traición Depresión y perderás la razón de tu existir De vivir solamente tendrás ganas de morir Y cuando digo drogas también voy al alcoholismo A todas las bebidas que te tiran al abismo Es lo mismo a lo que yo me estoy refiriendo Escucha esta canción si estás drogado o bebiendo Aprende a reflexionar bien sobre todas las cosas Recuerda que en la vida no todo es color de rosa Dios es la solución a todos los problemas Que dice que el alcohol borrará todas tus penas No te engañes a ti mismo, sabes que eso no es verdad Puedes terminar hecho pedazos o perder tu libertad ¿Quieres salir de ese vicio? Sigue la luz, solamente existe una Y sabes que esa es Jesús Déjalo todo y sigue lo que lo que digo es cierto Al que estará esperando con los brazos abiertos Abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!